Feliz Navidad a todos los alcalareños, que paséis unas fiestas de verdad entrañables con vuestra familia, que al fin y al cabo es lo que nos va a quedar, tal y como está mi esposa. Muchos besos para todos y un próspero año 2014, ya Dios mío. Pensábamos que en esta fecha íbamos a estar volando con las naves por ahí, en Tíratos.